T-Martin Cayendo veo la lluvia desde la ventana Mirando el transeúnte y sin poder dormir Con mi guitarra en sol, mi mente ilusionada Se inspira esta canción que solo habla de ti ¿Hasta cuándo y cuánto voy a soportármelo? ¿Hasta cuándo y cuánto voy a estar sin tu calor? Con el deseo de amar Con el deseo de amar Me hace falta tu felicidad Sin ti a mi vida le falta el aire Sin tu compañía no sé vivir qué más me da Con el deseo de amar Con el deseo de amar Con mi guitarra en sol, mi mente ilusionada Se inspira esta canción que solo habla de ti ¿Hasta cuándo y cuánto voy a estar sin tu calor? ¿Hasta cuándo y cuánto este amor resistirá? Con el deseo de amar Con el deseo de amar Me hace falta tu felicidad Sin ti a mi vida le falta el aire Sin tu compañía no sé vivir qué más me da Con el deseo de amar, con el deseo de amar Me hace falta tu felicidad Sin ti a mi vida le falta el aire Sin tu compañía no sé vivir qué más me da Con el deseo de amar, con el deseo de amar Me hace falta tu felicidad Oh baby, si tú no estás ya nada vale Si no estás conmigo puedo morir en soledad Con el deseo de amar Con el deseo de amar Oh baby, si tú no estás ya nada vale Con el deseo de amar ¡Gracias!